Hola a todos, bienvenidos a esta entrega de 24 de agosto de 2021. Vamos a continuar con la desclasificación del fiscal MENA, pero vamos recordando casos que ya lanzamos a la luz en un principio, cuando todo esto parecía muy sórdido, muy increíble, muy inverosímil, cuando se estaba dando a conocer el bautizado Expediente Royuela. En este caso vamos a tocar un tema, el de Antonio Guerra González, conocido como el Patillas, hermano de Alfonso Guerra, y Juan Guerra, el hermanísimo, el conocido hermanísimo, en los años del felipismo, una historia de cainitas. Manda Antonio, mandan a asesinar al hermano mayor, a la red del fiscal MENA con unas condiciones que Alfonso Guerra nunca se entere, jamás se entere, y con la condición de que no sea una muerte violenta, ya que era su hermano, pues no le deseaba que acciente de tráfico o un tiro, sino pues un ligero envenenamiento y que fallezca y ya está. Y se acaba la vida de Antonio y el otro, el Alfonso Guerra, nunca llega a saber nada, bueno, ahora ya lo debe de saber, ¿no? Y como Alfonso Guerra no es tonto, porque claro, Alfonso Guerra, pues si no recuerdo, llegó a ser vicepresidente, ¿no? Creo que era, bueno, estaba con Felipe González, los inicios del PSOE, ¿no? Estos señores, entonces, conoce a la perfección las entrañas del PSOE, conoce al fiscal MENA, conoce cómo se las gastan, sabe perfectamente que lo que vamos a mostrar en pantalla es totalmente cierto, lo sabe perfectamente. Alfonso Guerra lo sabe, por extensión, sabiendo que el caso de su hermano es cierto, por extensión y analogía, él sabe que el resto de la información que estamos ofreciendo es totalmente cierta. Luego este señor, que fue un político español, podría lanzar una lanza en favor de su hermano en esa historia de Cainitas en la que se vio envuelto y hacer justicia por esa España por la que luchó, él como socialista, recordarlo cuando era joven, con su traje de pana, en fin, bueno, aparece una portada donde pone Juan Guerra, Ruiz, con la letra del fiscal MENA y el nombre del finado, del asesinado Antonio Guerra González. Aparece otra nota, manuscrita, otra cartulina que van conteniendo las hojas, Ruiz, Antonio Guerra González. Una historia de Cainitas. Ruiz, Antonio Guerra González, hermano de Juan Guerra y del vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra. Antonio Guerra está decidido a tirar de la manta y a desvelar que dirigentes del PSOE estaban conchabados con Juan Guerra en los negocios que tenía gestionado a través de su despacho en Sevilla. Juan Guerra insta a su eliminación física, como única salida, si bien quiere dos compromisos fundamentales. Uno, que su hermano Alfonso no se entere jamás. Dos, que no haya violencia y para ello sugiere algo químico o parecido. Planéalo y comunícame el resultado. Esto está escrito, lo veis en pantalla. Estamos preparando nueva información de sentencias amañadas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sobre todo la sala presidida por una tal Elena Guindulain. Ya dedicaremos, estamos preparando la documentación. Mientras tanto, vamos viendo capítulos que ya se vieron en este canal, pero que hoy vemos con mejor claridad y los entendemos mejor. Señor fiscal jefe, asunto, Antonio Guerra González. Le comunico que en el día de ayer, 13 del 5 de 1996, falleció en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, la persona de referencia, tras habersele introducido en el organismo una dosis concentrada de desestabilizadores cardiopulmonares. Firmado Ruiz. Es así como acaba el hermanísimo, mata a su hermano mayor, Antonio, creo que es el mayor. Que no se entere nunca Alfonso, vicepresidente del Gobierno. Señor fiscal jefe, asunto, Antonio Guerra González. Tras establecer los contactos oportunos en el laboratorio forense y la unidad de policía científica, le comunico que ambos emitirán informes favorables a nuestros intereses sobre las causas de su fallecimiento. Firmado Ruiz. Señor fiscal jefe, asunto, Antonio Guerra González. Le comunico que transcurridos seis meses desde su fallecimiento no se han producido incidencias que destacar, lo que presupone el éxito de la operación y que ésta pueda darse definitivamente por cerrada. Firmado Ruiz. Esta es la información que se posee de este caso, que, ostras, valdría la pena que Alfonso Guerra, que fue un político que llamaba a España y al pueblo español y quería lo mejor para España, era socialista y tal, si sabe que esto es cierto y no duda, por extensión, el resto es cierto, ¿no? Podría hacer algo, ¿no? Este señor. Bueno, cuanto menos, pues nosotros hemos informado de lo sucedido. Es una denuncia pública lo que estamos haciendo. Esperemos que la fiscalía haga algo, por ejemplo, ¿no? Nosotros seguiremos poniendo denuncias. Lo dejo aquí. Hasta la próxima y máxima difusión.